Música Hoy te voy a hablar de algunos tips para lograr ser más seguro o más segura de ti misma. ¿Acaso no necesitamos todos un pequeño impulso para sentirnos más valiosos? El problema aquí es que por más que hacemos una clase de esfuerzos, resulta ser que no acabamos por sentirnos suficientemente queridos, suficientemente aceptados y vamos por ahí desplegando actitudes de inseguridad, como por ejemplo ponerle mucha crema a nuestros tacos o el extremo contrario, querer pasar desapercibido anulando nuestras propias virtudes y nuestras propias capacidades. ¿Cómo es posible que lleguemos a un grado óptimo de seguridad personal? ¿Y qué tan importante es esta habilidad en la vida? Sabemos, porque lo acabamos de escuchar en el noticiero, que todos necesitamos este impulso para seguir adelante. Sentirnos más seguros nos va a evitar ser violentos, nos va a evitar violentar a otros, pero sentirnos más seguros nos va a lanzar en una dirección en donde no estemos rogando por un amor o poniéndonos en problemas con nuestros compañeros de trabajo o siempre envidiando lo que tiene el otro. Sentirnos seguros de nosotros mismos es un, decimos en inglés, es un deber que tenemos que lograr. Y para lograrlo necesitamos no solo psicoterapia, no solo una orientación profesional desde mi área, por ejemplo, sino también un esfuerzo tuyo por querer tomar esta iniciativa en tu vida. Ok, ahí te va. Alguno de los errores más comunes que se cometen cuando se intenta ser seguro de uno mismo es que queremos tener cosas o poseer personas o formar parte de ciertos grupos y que esto nos provoque entonces esta sensación de seguridad. Ojo con esto. Si tu seguridad depende de alguien o de algo que puedas perder, entonces estás en graves problemas, porque en cualquier momento podrías perder alguna de esas cosas y entonces quedarte totalmente desprovisto de esta sensación de sentirte capaz y merecedor en la vida. Por eso es que para sentirnos seguros y seguras tenemos que ir un paso más allá. No creas que por tener dinero, una esposa o una familia, o ser guapísimo o guapísima, o traer el carro más pro del mundo, vas a sentirte seguro. No, cualquier cosa que puedas perder podría también hacerte perder la seguridad. Entonces, ¿qué es aquello que no puedes perder? Una creencia. Creer desde el fondo de tu alma y desde lo más profundo de tu mente, nadie te lo puede robar, nadie te lo puede quitar. Esta creencia de sentirte merecedor, de que te pasen cosas padres, cosas bonitas, de que te ocurran en la vida éxitos y logros, no depende de otra persona. Por eso es que para lograr afianzar esta creencia necesitamos esto, conocernos más a nosotros mismos. Y para conocernos más a nosotros mismos tenemos que dar un paso hacia la dirección del ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Y para dónde voy? Cuando tú seas capaz de resolver estas preguntas, estás ya en la línea de conocerte más. ¿Sabes quiénes no logran conocerse? Aquellos que viven como hongos, solos, desprovistos de una vida social sana, o siempre en el alcohol, siempre en la fiesta, pero nunca en un círculo donde realmente se promueva el conocimiento del otro. Entonces, es muy importante que para lograr sentirnos seguros de nosotros mismos, hagamos cosas que nos hacen felices y que pueden darnos esta sensación de placer, de sensación de seguridad. Otra cosa es aprender a socializar y en esta sensación de aprender a socializar lograré conocerme tanto que esto nadie me lo pueda robar. Conocer tanto mis partes positivas como las partes negativas. Aquí hay un punto súper importante, amigos. Si nosotros ejercemos como un ejercicio, como un constante ejercicio, el valorar nuestras virtudes y el reconocer nuevas, disponernos a aprender, esto puede todavía más afianzar nuestra seguridad personal. Tú no estás terminado. Aunque tuvieras 70, 80, 90 años, siempre hay algo que puedes desaprender y reaprender. E imagínate si eres mucho más joven. Las oportunidades para sentirte seguro de ti mismo están ahí. Un último tip. No dependas de otros que te aplaudan, que te celebren, que te animen, porque esto no te da una felicidad permanente ni tampoco te da una sensación de seguridad en ti mismo. ¿Por qué no? Porque otra vez habla de que cuando él o ella decida no celebrarte, no aplaudirte o no reconocerte, tú otra vez estarás en las gradas de la inseguridad y de la depre. Ojo entonces, necesitamos aprender a reconocer como un ejercicio que hay áreas de nuestra vida en las que a lo mejor no hemos incursionado suficiente, no hemos aprovechado esas áreas oscuras para modificarlas. Y ya es tu momento. ¿Por qué no intentarlo? En mi canal vas a encontrar mucho material de este que puedes utilizar. Acuérdate que puedes encontrarme en YouTube, en Instagram, en Facebook o en cualquier otra red social con tips para aprender a creer en ti mismo y convertirte en una persona suficientemente segura. Soy Miroslava Ramírez, doctora en psicología y estoy aquí para ayudarte. Hasta muy pronto.